Así ha quedado el coche de la fallecida, una vecina de Arnedo, La Rioja, de 34 años. Ha sido sobre las 8 menos 10 de esta mañana. El accidente ocurría en este cruce de la carretera Estella Andosilla con la de Ayo Sesma. Según las primeras investigaciones, la víctima no habría realizado correctamente el stop y ha chocado con un camión sin que éste pudiera evitarlo. La mujer ha resultado herida de gravedad y ha fallecido poco después en el complejo hospitalario de Navarra. El conductor del camión ha quedado ileso. Este cruce es ya un punto negro. La variante de Ayo se ha cobrado la vida de seis personas en varios accidentes. En lo que va de año son cinco las personas fallecidas, tres en carretera y dos en núcleos urbanos, siete menos que las víctimas mortales que se registraban en el mismo periodo del año pasado.